¡Hey! ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Yo soy Eriko Klug y hoy vamos a ver un poco de diseño sonoro. Para que me entiendas un poco mejor, te voy a dejar este video aquí arriba para que veas un poco de qué se trata el diseño sonoro. Hice un cover de la canción Bad Guy de Billie Eilish con un bacacho. Efectivamente, con un bacacho. Y bueno, vamos a la pantalla. Como pueden ver, tengo unas pistas MIDI que pues están ahorita en blanco. Tiene una figura bastante simple, pero lo que voy a hacer es tratar de convertirlo en algo diferente que no suene a este patrón tan aburrido que están escuchando. Tienes que usar audífonos porque si no, no vas a escuchar ni madres. Bueno, ahorita. Después sí ya que se va a escuchar bastante, bastante pero en este momento te recomiendo el uso de auriculares. Auricul de audífonos. En este caso agarré una onda sinusoidal y pues hice un 808. De hecho, no suena tanto a 808 porque no le estoy dejando el release en los envelopes tan, pues, tan largo. Pero bueno, lo voy a ir modificando de tal manera que puedas apreciar como este sonido que suena a trap puede sonar a una nave espacial o, no sé, un lead bastante potente. Lo primero que voy a hacer, voy a saturar la onda. Yo creo que le voy a poner unos 4 decibeles. Lo voy a cambiar a un digital clip. Lo voy a dejar así. Como pueden ir escuchando. La onda ya cambió bastante. Voy a agregarle un drum bass. Voy a hacer uso del Dynamic Tube. Pero, bueno, este tiene por defecto ya un preset que me gusta bastante, que se llama Broken Tube. Lo voy a utilizar. Después voy a agarrar un overdrive. Una de mis herramientas favoritas. Ya se puede sentir como cruje. Después de haber hecho esto, pues, voy a meterle un ecualizador porque metí un poco de aire. Pero nada más para quitar frecuencias a partir de los 40 Hz. Y voy a hacer uso de un cabinet. Pero voy a agarrar un cabinet de un 4x12. El cabinet es como una simulación de esos cajones que se utilizan para las guitarras de los amplificadores. Como el que están viendo, yo tengo uno. Después voy a hacer uso de una de mis herramientas favoritas. El favorito de muchos, el OTT. El que tiene Ableton, por defecto. Voy a hacer uso del Camel Crusher. Pero en este caso, voy a hacer uso de uno de sus presets que lo único que hace es darle un poquito de brillo. Lo satura un poquito. Lo comprime un poquito más. Y nada más, levanta más el volumen. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora, pues, se perdió un poco de ataque. De fuerza. No sé, le voy a meter un limitador para que se sienta, pues, ese golpe. Una vez que tenemos este sonido tan sucio, tan puerco, todavía los voy a hacer mucho más puerco. Voy a meter otro overdrive, pero ahora en las zonas agudas. Después voy a hacer uso de un flanger. Este sonido va a despedazar todo lo que hemos hecho. Así que, bueno, hay que trabajarlo bastante. Después voy a hacer uso de una herramienta que también tiene Ableton Live 10. Que es el pedal. Y lo voy a poner en Fuzz. Voy a aumentar un poco el treble, el bajo. Voy a quitarle un poco de frecuencias medias. Voy a darle al Gain. Voy a activar el subsónico. Después, como este sonido ya se hizo bastante robusto, bastante sucio, lo voy a hacer un poco más metálico y voy a utilizar un chorus. El chorus que trae por defecto. Lo voy a dejar ahí. Por último, nada más le voy a meter una reverberación y un poco de delay. ¿Se acuerdan que les dije que pueden emular sonidos como para películas? Este sonido sonaría muy parecido a una nave espacial. Podrías jugar automatizando el release y subiéndolo, bajándolo. Y bueno, esto es un poco del diseño sonoro. Como pueden ver, podemos lograr sonidos muy variados, muy interesantes. Pues soundtrack para películas, para cortometrajes, para videos. El chiste nada más es mezclar todas las herramientas y sacar un sonido nuevo. De eso se trata el diseño sonoro. El sound design. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. ¿Por qué estoy agarrando la cámara de esta manera? ¿Por qué no encuentro mi puto tripé? Y la verdad es que ya me harté y mejor lo voy a grabar así. Este video estaba súper, súper largo. Duraba casi 13 minutos. Así que decidí mejor cortarlo y subir la segunda parte por separado. Así que te voy a dejar la segunda parte sobre diseño sonoro el día de mañana. Voy a subir el video el día de mañana. Así que muchas gracias por ver el video. Yo soy Erick O'Clock y nos estamos viendo mañana. Muchas gracias.